Yo dije, ok, va a ser un vice-rap Y de repente sale Shakira Espero que no te sal Ok, así, wey, tirando Barras, barras Hasta dice la canción Espero que te vaya bien, bebé Casi llorando, pero lo dice Estaría bueno, wey Una batalla, wey Nada más una batalla Shakira Piqué, FMS Internacional Ahí se suelta todo Después de esta batalla No volvemos a tirarnos Tema Infidelidad Imagínate Ser Hijo de Piqué y Shakira En este momento Verga, wey, ha sido el niño Mamá ¿A qué te refieres? Tremendo bife, eh Imagínate ser hijo de Piqué y Shakira, wey En este instante, wey O sea ¿Cómo le habrán explicado, wey, a los hijos, wey? Oye, mi amor Voy a sacar una papá Voy a sacar una papá ¿Cómo le voy a explicar al hijo, wey? Algo así como Hello Hello I'm Shakira Es colombiana, wey Hijo Va a ser algo muy feo, hijo No, no feo No, mejor así, no Mejor así Supongamos que Shakira tiene branquias, wey Ok Imagínate, wey En la cena, wey Shakira con su hijo, wey Con su engendro del demonio Wey ¿Cómo le explica, wey? Oye Hijo No No te vas a sentir mal Te van a bulear en la escuela Te van a hacer un desmadre mental Seguramente no vas a la escuela Porque Pues no puedes ir a la escuela Porque eres ultra mega famoso Pero No te preocupes Voy a hacer algo Contra tu papá, ¿ok? No es personal Es mi trabajo Yo me dedico a esto Me dedico a la música Por lo cual No Todo lo que digo O sea, si lo siento Y me caga tu papá Ojalá se muera Pero Fuera de eso Yo estoy Muy feliz Eso es lo que importa La felicidad Paz Y el niño así como que Ok, supongo que no está tan mal Te despiertas Y lo primero es que te ves ¿Ves esa canción? Yo me imagino el hijo ¿Qué verga pasó, wey? Papá Pues ¿Quién eres? ¿Atanás? ¿A la verga? ¿Qué hiciste? ¿O qué? Wey, wey ¿A quién crucificaste a la verga? Ya no te quiero, papá Yo ya no te quiero Te desprecio, te odio No, aunque sea mi papá ¿Me vale verga? ¿Campión del mundo? No, pero Háblame cuando tengas Grammys Así, wey Si al niño le late más la música Que el fútbol, wey Ya mamó, piqué, wey Nada más digo Nada más, wey Eh Pues cada quien, wey, ¿no? ¿Quién es uno Va a criticar Esa canción, hermano? Es que la canción Es muy pegajosa, wey Yo dije Ok, va a ser un bizarraf Shakira con 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 Y de repente sale Shakira Espero que no te sal Ok Así, wey Tirando Barras Barras Al año Se le va a olvidar A las personas Pero lo que va a sufrir el niño, wey Más allá de Digo, también ¿Qué estás haciendo, boludo? Wey, yo no sé, wey Yo no me puedo meter ahí ¡Ay! Wey, es real Y sacó una escopeta así, wey Y dije Este, wey, me va a dormir Pobre niño, no, wey Yo no quisiera ser ese niño, wey Imagínate ser ese niño ahí, wey Así, wey Sentado, wey Comiendo cereal Y que no es una altificación Oye, ¿viste lo que le dijeron a tu papá? ¿Tu papá el salpique? ¿Eh? ¿Pendejo? Así, wey A ver, o sea, es algo Fuera de nuestra mano, no O sea Shakira es Shakira Y pique es pique Y Y Es su relación más allá, wey Sí, wey No, sí, Shakira Mi papá engañó a mi mamá una vez, wey ¿Te entiendo? No, o sea, no No, wey O sea, no No es como que Pase esa cosa No nada más le pasa a Shakira Y está mal, obviamente Pero Shakira tiene un poder, me explica Tiene un Un punch Eh Más fuerte para Para un tema social O sea, no Si Shakira mañana dicen ¡Oh! ¡Ah, mira, mira! Compren bimbo Mucha gente va a comprar bimbo, wey ¿Me explico? Y mucha gente le va a creer Que en realidad Y el pique es un monstruo Que a lo mejor lo es A lo mejor no, pero Pobrecito Aunque sí no dice que es un monstruo Simplemente Prácticamente le dice Eh Le dice tonto, wey Porque la perdió, wey La verdad Acá entre nos Si pierdes a tu pareja Por esas cosas Pues sí eres un tonto Pero O tonta Tonto, tonta Digo ¡Tira! Ah, vamos a ver Se automaute Se automato el conejo, ¿verdad? Inche conejo burro, wey Mira, la canción no es tanto Eres una mierda Sino, más bien Eres un pendejo Así, wey Yo lo veo más del lado de Oye, piqué La cagaste Mira O sea, mira ¿Viste? Me perdiste Hasta dice la canción Espero que te vaya bien, bebé Casi llorando, pero lo dice Este es un 40 La FMS Nada más digo, wey Para que sepan Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, big guys Oh, daddy Oh, es increíble Es un increíble Jennifer Seven Pirate Pirate, pues Pirate La primera Se debe de bailar Oh, hombre, osos Osos Tú me criticas Por matar a los perritos, wey Pero Varias familias En Asia Me lo agradecen No, si tuviste rap sesión No, yo cuando haga mi visa rap No, tío Esto te pasa por tocarme Eh Oh, no Si no, wey Por tocarme la puerta A las 3 de la mañana Y Decirme Eh Que no es mi primera Es mi hermana Wow, chiri Wow Estaría bueno, wey Estaría bueno una Una batalla, wey Es más Una batalla La verga, wey Es más una batalla Shakira Piqué FMS Internacional Opening Ahí se suelta todo Después de esta batalla No volvemos a tirarnos Tema Infidelidad A ver Sí, porque vi Todos haciendo sus canciones Y todo Pero improvisando A ver Yo quiero que improvisen, wey Que suelten lo que sale En el corazón, wey A mí qué me sirve, wey Que se las escriban No, wey Yo aquí quiero una batalla Justa, wey Justa, wey Oh, shit No hay nadie Como tú Aunque no arrimen No hay pedo Ah Tienen la cricomaniática, wey Ah Yo escuché una cric Oso Ustedes la escucharon, wey Yo escuché una cric Y se vio en la feed La cric Era M16 La agarro A ver qué tal está A ver Vamos a agarrarla M16 Va, 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 va La agarro Vamos a agarrarla A ver qué tal está, wey Porque es de drop Ahorita Si está bueno No lo robamos Hijo de tu No, es que Yo no me puedo arriesgar Ya Ya me Obviamente La vamos a robar, wey Me va a ganar El pinche instinto Oso Yo tenía ¿Cómo se llama? Vitiligo, wey Yo antes era como Brandon Pero el instinto Sí, ahí a la verga El instinto está ahí, wey Eso no desaparece, wey Es como Como un león, wey ¿Sabes? Aunque lo lleven al zoológico, wey Si le lanzan Carne La que sea, wey Se la va a comer, wey Yo no estoy del lado de ninguno, wey Obviamente no me gustan las infidelidades Solo cuando las cometo No, no es cierto Es broma Todos somos iguales No valemos verga Oh my god Holy shit Holy shit No, ¿por qué lo maté con escopeta, wey? Bien burris, wey Oye, ¿dónde está? Este perre vergue Meme vergue Abajo, ¿ah? Eh, calmado ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que es esto? ¿Qué es esto que es esto que es esto? ¿Qué es esto que es esto? Eh, hola Vamos a probar este monstruo Yo por eso te digo, no quisiera ser el niño. Uy, de lejos. De lejos no es tan buena, pero vamos a ver como ve... Es que... Oh, my.